bienvenidos como siempre a este digital palmero el de ustedes no me cansaré nunca decirlo mira que por la calle el de todo el de todo pues si el de todo es para eso es para todo este digital palmero es casi no digo el nombre los míos lo de los carnavales no me siento bien y aquí estamos una semana que no me sentaron bien pues sí sí para que no porque no pude disfrutar pero bueno disfruté llevándoles el trabajo como siempre ustedes pero bueno vamos allá en el día de hoy tenemos con nosotros alberto para hernández voy a empezar a decir los segundos habidos también sí porque las madres las madres también tiene algo que ver en verdad sí 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 consejero de agricultura ganaria pesca y soberanía alimentaria el cabildo la mano ahora también tengo bienestar animal también tienes que unir sin sumar es mío mira que me costó en este animal que está bien está bien está bien el motivo que esté alberto y con nosotros es para hablar de varios temas primero el decreto que tanto gusta y no gusta en esta isla yo creo que son más los que les gusta o nos gusta porque a mí me gusta más que el anterior indudablemente pero hay gente que no entonces queremos hablar con ese punto y también de la problemática del matadero insular donde no hay veterinario si no hay veterinario no se puede matar si no se puede matar no tenemos carne bueno si la que viene de fuera pero no de la nuestra lo dije bien perfectamente si estuve estudiando y todo reberto vamos a empezar por el decreto qué opinión te merece el decreto agrícola desde mi punto de vista hay bastante trabajo que trabajo previo siempre hay que reconocerlo mejor o peor y hay trabajo desde que entramos nosotros y yo creo que un decreto de esa envergadura va a ser referente yo estoy mirando en europa a ver si hay algo parecido no hay y nunca había visto no ha parecido ni tan completo entonces pues el decreto yo creo que hombre siempre tendrá matices que mejorar pero lo veo bastante bueno para el tubulo de la macro finca era como yo que no lo veía yo siempre he dicho que tiene que haber muchas posibilidades no una sola que tiene que haber un abanico de respuestas para cada circunstancia y lo de la macro finca pues al principio te voy a ser sincero al principio en primer momento lo veía en parte pero después ya lo deseché pues desde que llegó la información que nos transmitió el consejero narva y quintero lo que pensaba de europa lo que se podía dilatar en el tiempo desde que tuve más información pues la desechamos como por eso por información por tener la información te voy a ser sincero también yo al principio viendo al punto de vista de optimizar recursos me parece perfecto ya cuando simplemente empezaron los técnicos de la consejería y por los técnicos a decir 12 14 años no tenemos ese tiempo no se puede esperar no podemos esperar ese tiempo entonces pues ahora contempla la posibilidad se pueden hacer un poco de reunificación de parcelas y pequeñas agrupaciones y ahí pondremos a disposición de nuestra gente en una oficina exclusivamente para eso para asesorar y bueno con ganas de empezar ya a ver resultados estamos con el tema de la tierra el otro día se lo planteaba a nuestro presidencia presidente sergio rodríguez la preocupación que tenía por conseguir tierra de calidad también el tema del agua y él siempre va un paso por delante la verdad es que en ese aspecto de un paso por delante y bueno ya transmitió que posiblemente no podamos adquirir tierra para que no 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 él siempre va un paso por delante y se lo agradezco me dio una dosis de tranquilidad que me hacía falta y bueno lo repito con ganas de empezar ya y de que la gente vea el resultado mira alberto tenemos otro problema que es la sequía la falta de lluvia y claro los agricultores la agricultura los productos estrella de esta isla tanto el pátano como el aguacate una de las características es que consumen mucha agua eso es evidente que lo sabemos todos hay formas agregó alternativas que al agricultor le cuesta muchísimo trabajo entrenar el recuerdo cuando se descerra la manta a ponerle riego por las presiones son una locura siga perder la finca y demás y mira al final todo el mundo contento y feliz tenemos que hacer uno no cursos pero si una conciencia concienciación a los agricultores sobre el cambio de sistema sí sí evidentemente hay que convencerlos y ya hay también trabajo previo al respecto con medidores medidores de humedad y ahora pues tenemos en mente un proyecto con una de las asociaciones de aquí de la pal para para seguir aumentando para seguir tomando datos de diferentes fincas de diferentes lugares para demostrar que regando más a menudo con menos agua es más efectivo y se ahorra un porcentaje importante de nuestro recurso y tú crees que será fácil convencerlo no 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 va a ser fácil porque aquí hay que hacer una labor didáctica como en la escuela vale ahí ya hay un vicio adquirido un vicio no algo que funcionó durante muchos años hay algo adquirido y eso va a ser difícil cambiar la mentalidad pero bueno para eso estamos nosotros es deber nuestro convencer y vamos a hacerlo poco a poco y cuando esto como más resultado tiene como tú ves al vecino que utiliza un sistema de ahorro de agua y le va bien la finca ya tuya puestas por por hacerlo también lo que no sirve es hacer fincas las pilotos o experimentales eso no porque no está al alcance de la gente tú tienes que ver tenemos que tener referentes en cada cada municipio para mí para que los demás se sumen y si diversificamos la producción de lo que sea es dependiendo de las condiciones de cada lugar alberto si eso es el gran sueño hacia donde tenemos que caminar es hacer un mapa decir un mapa de cultivo más de cultivo pues eficiente está claro que por ejemplo de la viña vengo de punta gorda de reunirme con serafín de los vinos de la comarca noroeste pues está claro que punta gorda garafía y tijarafe pues tienen unas condiciones naturales óptimas para la viña por ejemplo que lleva poca agua e incluso para los almendreros entonces pues ese mapa de cultivo si es necesario hacerlo pues la costa de las costas de punta gorda por ejemplo si se acepta verduras es bastante bueno para verduras entonces el mapa de cultivo es fundamental y después tener una planificación vale no sembrar por sembrar ahora pues las zanahorias se paga bien y sembrar un montón de kilos todo el mundo siempre zanahoria pues eso te lleva a la ruina hay que profesionalizar el sector no es fácil esto lo han dicho más consejero no es que yo sea ahora que se me haya abierto el cielo y sea un erudito lo han dicho más consejero se ha intentado yo espero por lo menos lo avanzarlo y lograrlo porque es fundamental para una isla el otro día te estuve viendo una entrevista en la radio también te oigo y me llamó mucho la atención una cosa que dijiste de unos aguacateros que tiene sembrados sí que no los regalos desde agosto no los he regado todavía que ya notaba que tiene un poquito más pero que de agosto no había cogido una botella a mí me gusta mucho arriesgar claro es el granel una zona que pasa mucho el alicio descarga humedad pues lo tengo con hierba vale aquí estamos acostumbrados pues veíamos una hierba nos poníamos nerviosos y no la hierba conserva la humedad en el suelo tiene tiene materia orgánica y bueno no no son unos aguacateros profesionales o sea no no estoy profesionalizado ahora mismo en el sector se está dado de alta como agricultor activo pero ahora mismo no estoy vendiendo aguacate pero sí se está dando resultados me dieron una producción maravillosa este año también tuvo que ver el año pasado que fue bueno en cuanto a lluvias y eso y ahora mismo estamos cogiendo el último fruto y tiene floración y tiene algunas hojas de caídas pero el otro es una pequeña lluvia y se recuperó y eso es digno de analizar también hay que ver otros factores tiene bastante tierra debajo hay más factores pero bueno es un punto de partida es un punto de partida de tener experiencias como es perfecto mira vamos al tema desgraciadamente estrella que es el matadero 9 de la matadera pero eso no depende de la consejería que tú diriges no no directamente no pero al final de la llevas tú si yo soy el responsable tengo que ganarme sueldo la persona porque está al frente de esta consejería ahora mismo soy yo y los ganaderos los carniceros que son los verdaderamente afectados tienen toda la razón del mundo pues se dirigen a mí pues piden explicaciones y piden los que actúan actuemos rápidamente no es un tema de del sector primario de la consejería de agricultura ganadería y pesca soberanía alimentaria y no es un tema directamente nuestro no contratamos nosotros no es cabildo salud pública del gobierno canarias y hay un déficit yo estaba investigando un déficit que viene se viene arrastrando desde hace años de falta de personal desde mi punto de vista no se han tomado medidas oportunas para que para no llegar a este punto se le vean las orejas al lobo desde hace años me mordió a mí me mordió a mí ahora lo que sí tengo que hacer si tengo responsabilidad pues el lunes ya me garantizaron que se incorpora una persona hizo todo lo posible busca ayuda de otras islas como si son otro momento me cree enemigos no pero cree en malestar incluso entre compañeros luché por mis ganaderos que yo estoy aquí por mí por mi gente no estoy por nada más y bueno pues hay solución para el lunes pero no me quedo tranquilo tenemos que buscar otras alternativas yo comentaba que del mundo que yo vengo de la educación están en los listados de la gente que hay tu marca es la isla en la que quieres trabajar y si no hay gente de los listados o pues se puede haber una apertura nueva de lista para que se apunte más gente o se puede hacer una oferta web vale que venga gente de fuera que esté interesada en trabajar entonces tenemos que buscar otros mecanismos no nos podemos no nos podemos quedar en estos así ya está porque estamos jugando con la comida de la gente y con la comida de las familias con eso no se juega eso último es negable totalmente mira estamos aquí en el parque del museo arqueológico ven ahorita y tú ahora tiene una reunión con ganaderos sí bien yo te tengo que aplaudir porque teniendo en cuenta cómo está la situación aunque no sea culpa tuya pero es que para empezar si tenemos que hablar con salud pública no sabemos nos llamamos a ti si te localizamos o sea que eso también es parte de yo creo de que te toque a ti pero con la situación que tenemos que tú hagas que ya estaba convocada evidentemente una reunión con los ganaderos ganaderos chapó hay que dar la cara en esta vida y que hay que dar la cara incluso si hubiese sido si hubiese sido porque parte de culpa si tengo no tengo que asumir una parte de responsabilidad y todos que soluciones responsabilidad no culpa no culpa y todo buscar soluciones y exigirla es decir para eso tenemos un sueldo para hacer la gente no es eligió pero yo creo que hay que dar la cara hay que dar la cara incluso si hubiese sido un error mío hay que dar la cara en esta vida hay que dar la cara si no apaga y vámonos no 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 puede escurrir el bulto y escuchar a la gente la gente es fundamental para esto y esta gente tiene razón de ganaderos tienen razón se han visto afectados tienen una necesidad y vienen a la persona de confianza mira y ahora ya para terminar para que te puede que están ahí fuera esperando que te parecen las movilizaciones en península bueno yo creo que para yo vengo del mundo sindical también yo creo que las movilizaciones pero con un argumento y con propuestas son necesarias para lograr objetivos y bueno me falta más información leer bien las propuestas que se están haciendo pero bueno hay un la gente está harta la gente está harta el mundo de la agricultura la ganadería la pesca parece que en europa como que ya deja de interesar y bueno si nos cargamos el sector primario de cara al futuro vamos a pasar hambre vamos a depender de efectivamente de países terceros entonces genial chapo por la gente y que lucha por sus derechos señor consejero como siempre un placer tenerte aquí gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes y hasta la próxima alberto para hernández agricultura ganadería pesca soberanía alimentaria y bienestar alimentaria efectivamente muchas gracias a ustedes que le digo pues que llegamos hasta aquí alberto sin aquí nos ha dado este momentito y era muy importante que ustedes supieran vamos tuvieron respuesta a los problemas que ahora mismo pero bueno muchas gracias por estar ahí y mañana que viernes más venga gracias y